Buenos días Presidente, Vicente Serrano, conductor de Sin Censura. Quisiera hacer una aclaración primero porque el Hitler, perdón, el mentiroso de Carlos Salarraqui en su espacio dice que le fui a hacer porras, a echar porras a Washington. Seguramente ha ardido porque fuimos los medios independientes, los youtuberos, los de abajo, que estuvimos cubriendo a la gente de a pie. Y después de que usted salió allá en el Hotel Lombardi, a la ventana, pues nosotros nos dedicamos a entrevistar a la gente y la señora, por ejemplo, Meldy Medina, que viajó tres horas con su traje típico, estaba llorando. Yo le preguntaba por qué, porque no nos habían volteado a ver nunca antes como el Presidente. Déjeme sacar la matraca, Presidente, nótese mi sarcasmo en honor a la Arraqui, para decirle que no encontramos, si acaso, muchas personas que estuvieran críticas o en contra de su visita y de lo que proponía. Y en ese sentido, Presidente, de las cosas que yo platicaba con ellos es, ¿habrá manera de reconocerles lo de las remesas, lo de ser héroes y heroínas? Por ejemplo, sólo como ejemplo, con matrículas consulares, si no gratis, que creo que podría ser un dejo de reconocimiento para ellos. Ese tipo de situaciones desde los consulados que, desde donde siguen existiendo quejas. Y por otro lado, Presidente, ¿qué tan atrevido vio a Joe Biden? Porque usted hablaba de tomar decisiones atrevidas. Y yo quiero puntualizar que Joe Biden fue el vicepresidente de Barack Obama, y en su momento Barack Obama fue el deportador en jefe. Si en determinado momento pierde las elecciones Biden, no me quiero meter en temas electorales, ¿cómo pasará la historia? Porque no ha cumplido con la comunidad migrante. ¿Qué tan atrevido lo vio, para serle sincero, a esa comunidad que fue a respaldarlo a Washington, en el tema de la reforma migratoria? ¿Sí está comprometido? ¿Sí está atrevido? ¿Le va a alcanzar el tiempo? Y también se lo pregunto porque, del lado de Trump, ya empezó también esta narrativa de los violadores, los asesinos. Nos mandan lo peorcito, Presidente. Bueno, en el caso de los migrantes, tenemos que buscar la forma de ayudarlos. O mejor dicho, de seguirlos ayudando. Por lo tanto, seguirles agradeciendo. Eso es lo menos que podemos hacer por ellos. Seguirles reconociendo que son seres excepcionales. Que estamos muy orgullosos de ellos. Porque, la verdad, y qué bueno que mencionas acerca del periodismo de ustedes, de las entrevistas. Sería extraordinario el que pudiéramos hacer, con la colaboración de todos, un documental. Sobre los migrantes de hoy, de ahora, lo que hacen los mexicanos en Estados Unidos. Un buen documental de cómo trabajan, Cómo no pierden sus tradiciones, sus costumbres. Cómo se reúnen entre ellos. Y, cómo ayudan al país. Entonces, sí, sería muy importante hacer, pues, un homenaje, con un buen documental. O sea, eso, podríamos hacerlo nosotros. Si me permite levantar la mano y ofrecer lo poco o mucho que se pueda contribuir para hacer precisamente ese documental, presidente. Eso podría ser, Quique, que Jesús nos ayude. Porque todos pueden participar, entre todos, y hacer una... Compendio. Sí, una, sí, recopilación de todas las experiencias, acopio de las experiencias. Y en dónde están, a qué se dedican, por qué salieron, cuándo salieron, los vínculos que todavía mantienen con sus pueblos. Hay municipios completos, regiones de Yucatán, por ejemplo, trabajando en San Francisco. Presidente, por cierto, perdón que no lo quiero interrumpir, pero le había dicho aquí en la mañanera que iba a ir a Cerro Verde, Oaxaca, de donde salieron algunos de los migrantes que fueron encontrados en el trailer de San Antonio. Y allá fui. Y se me vino a la mente algo que se ha dicho, que la Coca-Cola está en todos los rincones del país, ¿por qué nosotros no? Y me encontré con una grata sorpresa. Y quiero que lo evalúe también, presidente, si me permite. Cómo los programas sociales, Sembrando Vida, los caminos en Oaxaca, están evitando que salgan más. O sea, siguen saliendo, pero no tantos. Porque me encontré, por ejemplo, con el señor Jesús López, que trabaja en un vivero que sostiene precisamente a través de Sembrando Vida. Y él se siente muy orgulloso de estar ayudando al medio ambiente desde su trinchera. Y está muy agradecido con usted. No sé si lo vaya a ver en Cerro Verde, en donde se batalla con la señal. Pero ahí en San Miguel me lo encontré y me dijo, gracias a los caminos que nosotros hemos hecho, y gracias a Sembrando Vida, es que seguimos aquí sin tener que irnos y sin andar en malos pasos. Por lo del narcotráfico también, presidente, por el crimen organizado. Creo que amerita también una evaluación muy importante. Obviamente yo creo que usted lo ha aquilatado, pero quería comentárselo. Fuimos allá y lo que nos contaron es que gracias a los programas sociales, es que no hay una ola, por decirlo de alguna manera, más grande de esos lugares. Sí, sí. Entonces, esa es una cuestión que hay que ver. Y de otras, por ejemplo, que busquemos que paguen menos por el envío de sus remesas. Ricardo, los migrantes, que tenemos que hacer algo, yo estoy muy consciente de eso, y seguirles reconociendo todo su apoyo. Vamos para tener una idea. O sea, no existe una fuente de financiamiento en México más importante que las remesas. Ninguna actividad. Además, con dimensión social. Porque puede ser que la industria automotriz represente más dinero. Pero, ¿cuántos empleos? Claro que nos importa la industria automotriz y la industria de autopartes. Pero, ¿cuánto dinero se queda? ¿Cuánto dinero se queda? En el caso de los migrantes, son 55 mil millones de dólares. Y podemos llegar a 60 mil. La proyección hasta ahora es 55, pero podemos llegar a 60 mil millones de dólares este año. Para tener una idea, han crecido mucho las importaciones que hacemos de China. Y tenemos que sustituir esas importaciones. Y estamos importando 100 mil millones de dólares. de China. Pero las remesas van a llegar a 60 mil millones de dólares. Por tener ideas. Cuando hablamos de 60 mil millones de dólares, es un billón 200, un billón 300 mil millones de pesos. Son todos los programas de bienestar que, como nunca, se habían aplicado en México. Más el tren Maya y la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto en inversión. Es algo excepcional, extraordinario. Y llega a 10 millones de familias abajo, allá donde fuiste. Entonces, sí necesitamos seguir reconociendo ese apoyo que es fundamental. Otra cuestión que es interesante y que de una vez se los adelanto a los expertos y a nuestros críticos. Vamos al análisis sobre la importancia que tiene la distribución del ingreso. La distribución de la riqueza. Porque, ¿cómo sin crecimiento económico hemos logrado no sólo detener el empobrecimiento del pueblo, sino mejorar la situación de la mayoría de los mexicanos? sin crecimiento. Sin crecimiento. Porque, ¿qué es el crecimiento, como medían los tecnócratas? Pues es hacer dinero, pero no significa distribuir dinero. Crear riqueza sin distribuir la riqueza. Y el gobierno nuestro lo que hace es promover la creación de la riqueza, pero distribuir la riqueza. ¿Cómo se explican que en épocas de crisis cuando se paró la economía con la pandemia? Revisen las listas de los más ricos. las listas de foros del mundo. Si estaba en crisis el mundo sigue estando, pero sobre todo en el periodo de la pandemia y hubieron quienes tenían 20 mil millones de dólares incrementaron su riqueza a 30 mil. Entonces, si sólo medimos crecimiento, pues no entendemos lo que sucede en el caso de México abajo. Por eso es interesante ir viendo todo esto. Ya los parámetros de medición que tienen que ver con crecimiento no son los únicos. Crecimiento no significa necesariamente bienestar. Presidente, déjeme insistir con el tema de la matrícula si considera que puede ser una opción porque la matrícula se utiliza para identificación en Estados Unidos. No es secreto que muchas autoridades no están concientizadas de la matrícula consular en México y así como la matrícula la credencial para votar con fotografía es gratuita no cree que se pueda dar ese paso en reconocimiento a los paisanos y también insistirle en qué tan atrevido vio a Trump porque si me permite burlar a Biden perdón a Biden porque ya ve que y permítame burlarme de los analistas a lo mejor usted no entendió muy bien porque no habla inglés presidente le ofrezco una disculpa por el sarcasmo pero es increíble que los analistas se fijen se fijen en eso y por eso yo quiero ir un poquito más a fondo en Biden rumbo o no a una reforma migratoria para nuestros paisanos en Estados Unidos bueno hay que buscar la forma con relaciones exteriores de ver cómo se puede exentar lo de ese pago y cómo vi yo al presidente Biden bueno con interés en atender las cosas son sistemas políticos que llevan mucho tiempo aplicando una determinada estrategia en lo económico en lo político por ejemplo es muy difícil que en el caso de combustibles ellos acepten subsidiar tienen subsidios para la agricultura casi un productor en Estados Unidos recibe de subsidio todo su costo de producción eso lo tienen asegurado por eso no podemos competir porque el productor mexicano está abandonado a su suerte ahora les apoyamos pero no se compara con el subsidio que reciben los productores en Estados Unidos pero en el caso de energéticos por ejemplo un subsidio de la gasolina les cuesta mucho les cuesta mucho entender que el Estado debe de intervenir de manera directa en el desarrollo por ejemplo en los enfoques para enfrentar el problema migratorio ellos están convencidos de que lo que se tiene que hacer en Centroamérica es impulsar las inversiones para que se establezcan empresas y que de esa manera se generen empleos pues nosotros también pensamos que esa es una forma estructural es una forma adecuada si nada más que eso lleva tiempo para convencer a un inversionista de que se instale en Guatemala en El Salvador en Honduras y para que esa empresa empiece a ocupar trabajadores lleva tiempo y nosotros lo que hacemos pues es el sembrando vida que es directo al productor se le da a un jornal y hoy no mañana si el sembrando vida se podría aplicar en Centroamérica en tres meses ya estarían 50 mil 100 mil campesinos cultivando su tierra sin problema pero ese esquema para ellos no es fácil de aceptar y también están muy convencidos ya nosotros no ahí tenemos una diferencia en que hay que apoyar a la llamada sociedad civil a las organizaciones no gubernamentales entonces lo poco que envían lo entregan a estas organizaciones no gubernamentales que cobran incluso un porcentaje por el servicio al final se quedan estas organizaciones que son intermediarias con el dinero y no le llega a la gente pero ese es su modelo entonces tienen razón en decir es que si entregamos el dinero al gobierno hay corrupción bueno hay que buscar la forma de que no haya corrupción y de que además la entrega sea de manera directa pero esas son las limitaciones que nosotros vemos las diferencias nosotros vemos y lo otro es también lo político que no se atreven a decir necesitamos la fuerza de trabajo no tenemos trabajadores y vamos a llevar a cabo un acuerdo para entregar visas temporales de trabajo vamos a ponernos de acuerdo con el gobierno de Honduras con el gobierno de Salvador con el gobierno de Guatemala con el gobierno de México porque necesitamos jornaleros y necesitamos ingenieros necesitamos profesionistas no tienen por qué no lo aceptan hay dos cosas una que ya lleva mucho tiempo es de que si contratan a un indocumentado como se le llama este le pueden pagar menos y lo pueden despedir cuando quieran que es una manera infame de empleadores sin escrúpulos esa es una pero lo otro es que le tienen miedo seguramente a ese senador que habló ayer conservador de que les va a decir ustedes en vez de poner muros y de usar el ejército para que no pasen los migrantes que son muy malos les están dando las facilidades o están firmando un acuerdo para que se organice el flujo migratorio entonces no se atreven y si no se atreven no van a salir de la crisis si no hay arrojo no hay por venir imagínense que aquí para quedar bien con el reforma y con nuestros adversarios hubiésemos hubiésemos mantenido la devolución de impuestos para que no se enojaran con nosotros pues si iban a estar ellos muy contentos además son falsarios porque cuánto los ayudó Peña y al final terminando terminaron por faltarle respeto el presidente Peña que los ayudó tanto Echeverría después del lamentable asesinato reprobable asesinato de don Eugenio Garzazada Echeverría que fue allá quiso congraciarse con ellos fue a Nuevo León y les dio la condonación fiscal mediante un mecanismo que se llama la consolidación fiscal donde al final no pagaban impuestos desde entonces desde Echeverría López Portillo rescató a Alfa al final Echeverría lo menos populista López Portillo también populista y bueno el último caso Peña entonces yo no tengo ningún problema con ellos pero ya en México manda el pueblo y no voy a estar a expensas de lo que diga el reforma y en este caso este Calderón 1 y Calderón 2 presidente ya que manda el pueblo como dice usted para cerrar y cuida los dineros del pueblo no podría haber un compromiso en torno a los medios de comunicación que están siendo señalados en esquemas que podrían terminar siendo corruptos a qué me refiero los fiscales en Estados Unidos han señalado que García Luna es lo que dicen los fiscales chayoteaba a periodistas y a medios para que le limpiaran la cara cuando él fue el super policía de Calderón en los audios de Alito Moreno que se han exhibido salen barrado Televisa y medios de Televisa como TV Notas en un esquema que podría presuntamente tendría irregularidades para distribuir dinero el presidente el dueño de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego no quiere se amacha no pagarle al SAT a pesar de que la Suprema ya definió eso y se la pasa creo yo groseramente en un país con tantos pobres presumiendo sus vacaciones por el Mediterráneo yendo al super en helicóptero y diciendo que México está bien representado con su yate allá en el Mediterráneo mientras no paga lo que nos debe o le debe al pueblo de México no podría haber un compromiso de que mientras paguen se les detiene también la publicidad oficial presidente no podría haber un compromiso de que los medios que salgan si es que salen mencionados o periodistas que trabajen en estos medios que salgan mencionados en el juicio contra García Luna y el caso si se comprueba de Televisa y estas presuntas irregularidades de Alito Moreno se les suspenda la publicidad oficial que es el dinero de los mexicanos presidente y se lo menciono porque estamos hablando de medios que están al tope de la tabla de la publicidad oficial Azteca Televisa y los que salgan en el caso de García Luna y en ese sentido también pues para que le explique a la gente como como es esto no porque hay medios usted lo ha mencionado como estos de Radio Fórmula que tienen una alineación como en el béisbol que es golpeadora y que también aparece al tope de la de la lista por eso lo menciono presidente porque hay medios que no solamente son señalados por el pueblo por la cobertura que dan sino que podrían estar inmiscuidos en cosas irregulares Salinas Pliego no quiere pagarle al SAT lo que debe Televisa mencionado en los audios de Alito y los medios presuntamente chayoteados por García Luna mencionados por los fiscales en el juicio que se podría iniciar contra el super policía de Calderón presidente lo escucho bueno vamos a este a dejar este tema para explicarlo bien después nada más señalar en el caso de Ricardo Salinas de sus empresas se está llegando a un acuerdo o este se está haciendo una revisión de todo el asunto fiscal y aquí se va a dar a conocer en su momento sí y está haciendo uso de su derecho a la defensa argumentando de que en algunos casos le quisieron cobrar doble ya que lo expliqué y se está haciendo la revisión y si es un asunto que está atendiéndose pero que estamos buscando que se llegue a un acuerdo yo espero que se llegue a un acuerdo lo demás de Televisa nosotros no tenemos ahí problema no hay denuncias en contra de Televisa de parte del gobierno porque reciben ellos publicidad que eso me llevaría más tiempo explicar la televisión todavía la ven se enteran de las noticias por televisión casi el 50% de la población pero eso queda claro presidente lo que yo estoy diciendo por las presuntas irregularidades que pudieron haber incurrido en los audios que se dan a conocer pero eso pues cuando se de a conocer el resultado se conozca el juicio a García Luna cuando tengamos pruebas elementos nosotros no queremos la verdad censurar a nadie y la explicación del por qué ellos reciben más recursos tiene que ver por la audiencia básicamente y no tiene comparación con lo que recibían anteriormente es proporcionalmente mucho menos lo que se les da de publicidad y se transparenta por completo de todas maneras vale la pena hablar del tema y este poder aclarar bien cómo es el manejo de la de la publicidad